Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Broxky Games, estamos en DinoCraft y el episodio creo que es el número 5 o si no es el 5 el número 6, uno de ellos he estado un tiempito sin grabar porque básicamente he estado teniendo problemas con el Minecraft se me crachea, cada vez que entraba para jugar se me cracheaba, los mods no me funcionaban y he decidido limpiarlo todo, ponerlo en la versión 1.7.10 nuevamente y hacer la casa nada más y un poquito de otras cositas y volver a comenzar no comenzar, sino pues a buscar materiales otra vez, fósiles y hacer nuestros dinosaurios tranquilamente la casa, como ves, he conseguido, he hecho la casa en un lugar diferente, perdí el mapa, perdí todo porque obviamente limpia el Minecraft y he conseguido un sitio bastante chévere que lo voy a enseñar ahora y he hecho, he construido esto más o menos aquí así para hacer la casa en el agua algo diferente también, pero la casa sigue siendo igual, lo único que ha cambiado es la entrada y la localidad pero la casa es el mismo estilo, no tenemos la cueva, así que tenemos que hacer una cueva para hacer lámina artificial y ya tenía gallinas, así que puse gallinitas por aquí y por aquí voy a sembrar el trigo cuando encuentre trigo ya prontito para así poder seguir alimentando nuestra gallina y que sigan creciendo tenemos un montonazo de huevos, ahora mismo, ya los cogí todos, tengo tres tengo tres, voy a ver si los tiro, espérate, los voy a tirar los voy a tirar, uno, dos, tres, nada pasa, no salió, nada salieron gallinas bueno, tengo que ir a buscar un lugar donde hacer lámina artificial y tengo que hacerme el hammer a ver, voy a coger esto a ver si puedo sacar aunque sea una semillita o algo ahí ya tenemos una ahí, buscar semillas para sembrar y tener trigo para tener que comer y eso tenemos dos eso sí es decir, he notado que en el minecraft no es tan difícil conseguir comida obvio, pero tampoco es que para hacer el trigo, que es una de las cosas que más fácil se puede hacer y puedes comer rápido pan, hacer pan y de esto y sobrevivir de eso no, no tienen tantas semillas ahora tengo cinco seis siete y al tener gallinas, pues tenemos pollo, ¿verdad? tenemos que comer pero podemos complementarnos con algo más fácil que es el pan que es fácil, que es sumamente fácil de hacer así que por esa parte, pero tampoco me voy a quejar tengo seis, las voy a sembrar para ya tener el área de cultivo digo, no es un área de cultivo, sino también para alimentar a las gallinas trigo, 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 trigo me quedan dos las voy a sembrar por aquí y cuando estas crezcan, pues ya me darán más semillitas y por ahí puedo alimentar a mis gallinas ¿qué iba a hacer? iba a a buscar un lugar para hacer la mina artificial eso es lo que vamos a estar haciendo hoy que trabaje con la mina artificial en este episodio, ya que la otra la otra la otra vez no lo enseñé hice la mina artificial, pero lo enseñé así que voy a trabajar un poquito en eso primero vamos a buscar un lugar donde la podamos hacer que también podamos hacer como una entrada a la mina artificial desde nuestra casa que nos va a llevar tiempo a hacerlo por la razón de que quiero pasarla por debajo del agua en la entrada una especie de túnel hasta llegar ahí a la casa así que me imagino que debería de ser no tanto en la monta ¿qué pasa? no tanto en la montaña sino más o menos por aquí yo creo creo que sería un buen sitio esto por aquí más semillitas para seguir sembrando ok yo creo que esto aquí sería un buen sitio ¿qué tenemos que hacernos? tengo madera de más así que me voy a hacer una mesa de trabajo para andar con ella tengo una en la casa pero no voy a ir a caminar para allá no voy a caminar para allá por sencilla razón de que no quiero así tan fácil la voy a poner por aquí me voy a hacer unos cuantos unos cuantos palitos voy a hacerme ocho palos y me voy a hacer una pala de madera a lo que conseguimos piedra y vamos haciéndonos piedra no me acuerdo si tiene que ser con piedra u tranquilo vamos ahora hacemos esto por aquí ponemos uno por aquí cogemos nuestra pala y ya la tenemos perfecto no me acuerdo déjame verificar bien espérate era en el G bien abrimos esto completo y set items vamos a buscar a ver como era que se hacía el hammer que me imagino que el hammer estará abajo en los mods este es el mod de los dinosaurios pero la que por aquí el hammer se hace con 6 piedras rocas normales y un palo perfecto es sumamente sencillo así que vamos a por aquí ubicarnos para hacer la mina artificial verdad creo que es un si no me equivoco es uno en el medio es esto aquí así 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 y así verdad entonces sería la voy a hacer bajando en estilo escalera que hay piedra por ahí ya veo piedra así que va a estar muy bien esto se va se va se va tú te vas tú te vas tú te vas déjame arreglar un poco esto primero para ti esto esto no esto no esto se viene para acá conmigo esto se va esto se va la comida la dejamos ahí el hacha y pico este es el orden mío este es mi orden así que vamos a wow espérate el 1 aquí picamos esta piedra para poder hacernos el necesitamos 6 así que tenemos que picar más como tengo de más de esto que lo voy a necesitar para seguir expandiendo el área donde tenemos la casa ahora pues podemos poner ahí picar esto serían 4 5 y 6 y ya me podría hacer el hammer que me lo voy a hacer ya así que voy a hacer un momentito y me lo voy a hacer hacerme hammer por aquí sería un palo y sería tal que así y tendríamos ya el hammer por aquí consiguiendo una mejora muy bien tendríamos ya eso el hammer y podríamos picar podríamos picar por aquí que nos va haciendo hueco y cogemos ahí más piedra también ahí tenemos ya empezamos a conseguir material piedra hasta el nivel 12 tenemos que bajar así que hay trabajillo hay trabajito oh no tengo antorcha necesito poner hacer necesito hacer charco al vegetal con maderilla voy a coger la piedrilla vamos a ir un momento a la casa oh no 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 queda la casa si tengo demás ahora voy a picar esto para hacer un poco de charco tenemos metal ya no podemos hacer un pico perfecto entonces necesitaría tres más de metal para hacerme un hammer de hierro pica 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 tengo el tricapitector así que es una chulería porque lo que tengo que cortar es uno y ya y todo cae y todo cae todo cae entonces me puedo hacer aquí va a hacer bueno voy a picar voy a picar otro más se está haciendo de noche voy a picar otro voy a picar otro espero que no venga mucho monstruo por aquí no veo mucho en el mapa oh el mapa se me voy a poner ese porque si yo tenía el mío yo lo cambié ahora papá papá espero que tenga mucho monstruo déjame déjame primero cambiar el mapa no waypoints aquí papá y aquí ahora si este este es el mío ahora si hice mi mapa eh bueno voy a hacer rápido por aquí un horno un hornete un hornete taradam taradam y voy a poner a hacer un poco de charcoal que me va a hacer falta así que lo voy a poner aquí también esto esto lo pongo por aquí la mitad y mitad aunque no verdad esto lo ponemos aquí y puedo poner esto aquí y me va a dar 12 así que ah que bien perfecto eh algo que que no veo es que no veo nada mira que hermoso sea mi mi laboratorio laboratorio donde van a salir todos nuestros dinosaurios prontito 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 voy a hacer una especie de isla por aquí donde voy a tener unos cuantos dinosaurios y los voy a dividir por áreas los carnívoros el víboros y también voy a poder tenerlos de agua así que voy a va a haber un área específica también para ellos así que bastante bastante bien perdiendo vida perdiendo vida perdiendo vida a ver tenemos 4 de charcoal yo creo que eso nos da para empezar con alguito y ir iluminando más o menos 16 se ve es suficiente verdad digo no para llegar a hasta el nivel 12 pero si alguito eh deja ver voy a poner un par de antorchas ya esto tengo que esto tengo que hacer algo aquí voy a voy a abrir un poquito esto debería pa 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 para papá y esto lo voy a quitar y esto también me voy a poner una antorcha a este lado por una antorcha aquí que podamos ver bien el movimiento y el marrón y picar esto por aquí esto por aquí y así vamos por y para abajo que tengamos espacio para poder pasar sin ningún problema no sé ni qué nivel estoy tomé chequearlo hay más mayor mayor vamos mayor hay mayor roba por otra antorcha por aquí o fósiles pero en estos picos de hierro así que tengo que poner a quemar ese hierro por aquí papá 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 y ahora digo éste pico éste pico éste pico éste el gola va hoy gola hoy gola oigo esqueletos también por ahí a ver si puedo con este charco tengo 8 fuck whoo que no tengo nada para matarte en para que a bebe para cá ve a caben para acá en pagada a bp a caben para acá ahí está me va a matar me voy a matar a la madre de mada de llamas a darme a matar me va a matar no eso es quité una antorcha de aquí como que a la hora de ponerme a construir necesito ese posible ahora exactamente así que posible trabajando un poquito más a ver en qué nivel estamos estamos en el nivel 56 falta un montonazo por bajar así que este proyecto de la mina va a ser un trabajo o pique de más 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 oigo lava pero no me gusta ese sonido ahora mismo papá o que pico este palante que creo que va a ser así y voy a picar ahí voy a picar ahí entonces aquí hay y este y este va abajo y este va adentro y ya cogí un poco un poquitito de carbón y vamos a coger ahora más que nos viene muy bien el carbón ahora mismo porque estamos sin nada sin nada ya ya cogimos nuestra primera de experiencia que bien pero vemos carbón por ahí papá 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 voy a poner una antorcha por aquí y ahora pues seguimos bajando la alaba la oigo cada vez más cerca ya me imaginaba yo ya me lo imaginaba yo me lo imaginaba yo ya me lo imaginaba yo me pongo uno por ahí uno por ahí uno por ahí se valoraba de este lado y voy a tapar esto aquí y voy a tapar esto aquí pues esto lo voy a picar voy a tapar y esto también básicamente voy a estar construyendo la mayoría del tiempo haciendo algo porque bueno que aquí es mucho más fácil hacerla en este mod de archaeology en la 1.7 punto 10 mucho más fácil o licor no mierda 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 creeper muy cerca dios santo estoy atrapado en mi propia trampa estoy atrapado en mi propia trampa como dije estaba voy a estar construyendo un poquito de agua que no viene mal voy a estar construyendo porque tuve que limpiar todo el minecraft y todo eso así que voy a la mayoría del tiempo va a estar construyendo este este y como dije las cosas de este mod de archaeology de la 1.7 punto 10 mucho más fácil que que el que el que el que el jurassic craft jurassic jurassic craft ah así que vamos a ver voy a seguir bajando ya que la lava por ahí bueno bueno lo puedo hacer voy a bajar para este lado verdad voy a hacer un pasillo voy a abrir aquí un poco abro para allá y entonces ahora sería tal que tal que uno no 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 lo hice mal lo hice mal lo hice mal lo hice mal eso no es lo que yo quería hacer así no bueno ehhh voy a abrir otro para allá ni ya lleva el punto que no ve nada así que tengo que poner luz Muy bien, lucecita por ahí Y Seguimos bajando La lava la tengo ahí al lado Al lado, ahí, exactamente a mi lado Oh, más hierro Va a venir bien Pero no tengo pico de No, no tengo pico Si puedo hacer palo Puedo hacer palo Tengo cinco, pero no me puedo hacer un pico ahora mismo Bueno, vamos a dejarlo así Ya lo cogeré después, con calma Baja por ahí No sé ni por qué nivel voy Ya, pero no creo que lleve mucho Tampoco No he bajado casi nada Así que no me O sea, no he bajado casi nada Creo que no he bajado casi nada Estábamos en el 56 y ya va por el 44 Nos falta un montón para llegar al nivel 12 Necesito comer Pero ya mismo como Se habrá hecho ya de día Es que no tengo puesto el teleport Si no Y Si, tengo punto allí Tengo un punto allí Debería ponerme el teleport Para poder moverme un poco más rápido Porque así no me matarían Así que me voy a poner el teleport Un momentito Permitir trucos Iniciar lanzas J Y Vamos al teleport Vamos para la casa Teleport Casa Wow Vamos por aquí Y Cerramos Tarantara Ea diache Quedé en el tercer piso Esa no era la idea Esa no era la idea Estoy a punto de morir Tengo tres de corazón Tengo tres vidas Pero ábrete Ahí está Solamente Quiere decir Que es de Hijo de No Mejor Vamos a poner esto por aquí Y vamos a hacer El hierro De una vez Así nos hacemos Un marrón No, tengo cuatro Así que no me puedo hacer Un marrón todavía Voy a guardar Que tengo por aquí Esto es lo de Hacer el horno Industrial Así que voy a guardar El primero va a ser De piedra Que vamos a Como va a coger Tanta piedra Vamos a hacer Por lo menos Dos cajones De piedra Eeeh Este va a ser De Me llevo la madera Si necesito Salgo Va a ser de madera Tengo más carbón Por aquí Para hacerme Más antorchas A ver Va a ser un poquito Más de antorchas Porque ya lo que me quedan Son nueve Veintinueve Ahora tendríamos Y me quedan Tres de carbón Tengo dos huesos Hacernos polvos de huesos Para Amigos Si Me voy a hacer El polvo de huesos ¿Por qué? Por esto Por esto Porque mira Todas las flores Y la grama Que me sale aquí Puedo ver Si puedo salir Y sacar semillitas Para sembrar Más trigo Trigo Quiero sembrar El trigo Ahora las corto Me da flores Me da No me da Muchas semillas Pero me da algo Pero que ha pasado Ahí mismo se pondrá Vale Me imagino No caigas al agua Tenemos flores Para hacer tinte También Y ahí tiene que haber Quemado El hierro Aunque No creo que Se haya tardado Tanto Vamos a limpiar Un poquito Por aquí Vamos a limpiar Un poquito Por aquí A ver A ver A ver A ver Bueno Vamos a ver Si se quemó ya esto Si esto ya está Vamos a poner esto Por aquí Tenemos 11 semillitas Vamos a sembrar Eso rápido Y tengo más Más por aquí Para cortar Así que lo voy a dejar así Por el momento Vamos a comernos Este pollito Que tengo por aquí A ver Vamos a sembrar Más semillas 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 Ahí está Y como tengo Bombing Ah ya no tengo Bombing Luce demasiado Podría haberlo hecho Para que crecieran A ver Eh Cuántas Lo que Problemas Tengo yo Ahí No me sube nada Cuatro Vamos a hacerme Unos cuantos Palos Más Estoy bien escaso Tengo que buscar Mucho material Buscar mucho material Para poder hacerme Bueno me puedo hacer Un pico Y me puedo hacer Una pala De hierro De hierro Ya lo tendríamos Ahí Ahora si Esto lo puedo dejar Y esto lo puedo dejar También Espera un poquito Esto Recuerda este Para dejar Todo lo que no necesite Ahora mismo Como La semilla Esto Esto si Me llevo eso Para ser más antorcha Las voy a hacer De una vez Tres más Y Cuarenta y uno Oye Tenemos un palo extra Así que lo voy a guardar Aquí en el cajón De donde tengo la madera Y Vamos a irnos Otra vez Vamos otra vez Casi sin vida Con Bastante bien De comida Pero Podemos Estar mejor Y si necesito madera Pues tengo ahí El hacha Para hacerme Más Tengo un horno Y una mesa De traje De crafteo Aquí Que me la debo De llevar Las dos Me llevo La mesa de crafteo Me llevo El hornito Y me voy a llevar Unos Cuantos palos Más Picar esto Y vamos Para abajo Picamos esto Y vamos Para abajo Un poquito De agua Perfecto Cinco Troncos Ok Cinco Troncos Muy bien Vamos Entonces No puedo pasar Por ahí Eh Pico esto Bajo Y me voy a Llevar Lo voy a cerrar De nuevo Porque Así me evito Si se hace de noche Si se hace muy de noche Perdón Si se hace muy de noche Este Que entre algún Creeper o algo Más hierro Más hierro No tengo para cerrar ¿Verdad? No tengo para sacarlo Pero ahora cogeré Ahora cogeremos Y cerraré eso ahí Para tenerlo bien hecho Así que vamos a tumbar Por aquí un poco más Un poco más Más material Vamos a ver Voy a Tengo dos Estos me los subo Para acá Esto lo bajo aquí Perfecto Y Voy a cerrar Estos escalones Aquí Para Tenerlo ya hecho Muy bien Perfecto Cortamos Seguimos bajando Ahora sí Vamos a seguir bajando Por lo menos Que lo deje Bastante cerca A lo que quiero Me conformo Conseguir Nuestros primeros Fósiles También Sería Super Oh Cueva No me gusta esto Hay cueva De por medio Uh Puto Ruido Perdón Por la palabrota Una mancha Si No me lo puedo creer Este es mi día de suerte Mira lo que hemos encontrado Uh Uh Este si es mi día de suerte Dios Quiero Un puto creeper No Reviente Me ha matado Hijo de Uh Muerte Muerte Teleport Si me puedo ir para allá Oh Oh Dios santo Cogí todo otra vez Que bueno que tengo el teleport Dios mío Dios mío Dios Mío Dios mío Dios mío A ver a ver a ver Voy a poner un par de antorchas Por aquí Que va a hacer falta Alumbrar esto un poco Porque Ya lo me debo hacer Lo tengo Si Me voy a hacer una pala Me voy a hacer una espada Me voy a hacer una espada De hierro Si aquí conseguimos bastante hierro Dios Me está entrando la juventud nuevamente A ver a ver Yo espero Yo espero que se pueda A ver a ver a ver Aquí tiene que haber un spawner De arañas Debería de haber un spawner de arañas Por algún lado Aquí Oh Primer cofre Oh Biofósil Biofósil Semillas de sandía Y pan Muy bien Perfecto 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 Y te pongo aquí Tenemos vías también Que nos vamos Pongo una por aquí A ver Y una por acá Oh Dios mío Más Ah Hierro A qué nivel estamos acá abajo A qué nivel estaríamos aquí Porque si estamos a buen nivel Podemos seguir haciéndola Esto por aquí Tengo que chequear A ver Qué nivel estamos aquí Al 31 Nivel 31 Esto va a haber mucho más Oh Más hierro Ya mismo te cojo Ya mismo te cojo Y por ahí sigue Y hay esqueletos Y un par de cosas más Mucho 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 Que bien Mucho Que bien Mucho Que bien Uf Yo espero no encontrarme más creepers por el camino Hierro Pero bastante Muy bien Eso me gusta Aquí Hay luz Y es mía No No es mía Esa luz no la he puesto yo Tú sabes lo que sería brutal Encontrar un Ahí veo oro Ahí veo lápiz lazuli Carbón Carbón Sería brutal Encontrar un Un spornet de esqueleto Para hacer una trampa Para experiencia Uh Excelente sería A ver Para dónde fue que yo me metí Que ahora no me acuerdo Creo que era para acá Creo Sí, por aquí Por aquí era Por aquí era Por aquí era Por aquí era Sí, por aquí era Aquí el cofre Que ya conseguimos Sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver A ver A ver No perdí Voy a hacerme la espada Me quedan estos tres Hacerme la espada De hierro Me hago la espada De hierro Y ya tendríamos Con qué defendernos Básicamente Esto Bien Que sería para aquí Esto también Tenemos diez Ya de Biofósiles Así que podemos Hacer un par de cositas Todavía A ver A ver A ver A ver Tú para acá Ahora sí Herramientas Comida Antorcha Todavía Así que Podemos coger más carbón Aquí Creo que tengo Uuuu Espérate 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 Yo espero que no haya Ningún monstruo Ningún creeper Ni nada Oh Veo fósiles Biofósiles Puedo sacar biofósiles De ahí Nice Hierro Uuuu A ver 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 No se me preocupen Nadie Ahora Aquí Perfecto Ahí está Tres Cuatro Y vamos a coger Este Serían Cinco Tendríamos A ver Que hay aquí Otro más Once Un hueso Una Una placa Otro hueso Tendríamos una placa Un trozo de reliquia Ah Trozo de reliquia Y biofósiles Trozo de reliquia Y biofósiles Tengo que hacer las máquinas Que todavía no le he hecho Tengo que hacer las máquinas Aquí Si consigo Si me hago unas Si me hago unas de estos Unas tijeras Me voy Me voy a llevar eso Si tengo carbón por aquí Voy a cogerlo también De una vez Voy a cogerlo de una vez Carbón 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 No se si Si está ya muy largo el video Pero Bueno Ya lo veré Es que quiero mirar Quiero mirar Quiero mirar Quiero mirar Y quiero mirar Aunque lo pueda hacer Uh Para acá hay más Para acá hay más Voy a poner una antorcha A ver si Si por ahí hay otro camino Por donde cogemos para allá Eso lo averiguaremos Ya mismo Más hierro por aquí Perfecto Más hierro por acá 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 Ya tenemos 11 Me puedo hacer un par de cosas más Aquí no Ah no Aquí no En esta versión No está el El escudo Así que no me No me vendría bien Hacerme el escudo Ahora mismo A ver por aquí Aquí hay lava Allí hay más fósiles Y yo tendría que hacer Algo por el estilo Como esto Y ponerme estas piedras aquí Y hacerme un puente Y venir hasta aquí A coger esto Uh Hierro Hierro Sería fantástico Que consiguiéramos Diamante ahora mismo Para hacerme un pico de diamante Uh Si consiguiéramos Mucho Si consiguiéramos Mucho diamante Me puedo hacer hasta El marrón de diamante Fíjame esto también Esto también Oh Pero aquí hay Aquí hay carbón Pero demás Que nos viene muy bien Para poder cocinar Oh Oh Que susto Me dio eso Estamos lejos Estamos lejos Estamos lejos Muy bien Para Para Podemos todo Este el carbón Podemos carbón Carbón Este otro Dios Yo tengo que tener Como un Un stash De carbón Creo A ver 34 No La mitad No Tampoco 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 Sueñes con 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 Lo organiza Perro Flaco Que no hay Para eso A ver A ver A ver Vamos Antes que nos Disparen Corremos Después Todas estas vías Me las puedo llevar Para hacer así Caminos con vías Me puedo llevar Me puedo llevar Me puedo llevar hasta Me puedo llevar hasta Oh Si Oh Si Wow Fósil Nice Carbón Tengo carbón Ya vendré Ya vendré Con calma Porque tengo que ir Para allá Así que Nada chicos Wow Nada chicos Ya me voy a despedir Por aquí En nuestra Mina Una mina Que encontramos Estábamos haciendo La mina artificial Pero hemos encontrado La mina Donde hemos encontrado Bastante hierro Hemos encontrado Ya biofósiles Y veo más detrás de mí Que se lo cogeré Ya después Y nada chicos Espero que les Que les esté gustando Dios El agua me tiene loco Espérate Déjame moverme De esta área Para poder despedirme Con calma Porque es que Iuuu No sé Cómo No sé Cómo pueden No sé Cómo pueden Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Taratara Bueno pues Ahora sí Ahora sí chicos De aquí Me despido Espero que Que les esté gustando La serie Si les dije así No se olviden De darle un like Seguirnos por nuestras Redes sociales De los Broco Gamers Tanto en Twitter Como en Instagram Y el ruido Ahora todos Quieren molestar Para que yo Lo pueda despedir Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Twitter Y también Pueden sintonizar Todos los lunes A las Una de la tarde Una y media Una de la tarde Una y media El programa De Broco Gamershow Donde hablamos Un poquito De videojuegos Hablamos de De diferentes cosas Que tengan que ver Con todo lo que sea Esto del mundo gaming Y adicional a eso También El día 12 De septiembre Tenemos nuestra Primera entrevista Con un Con un Con un youtuber Youtuber Y Un twitchero Como nosotros Como digo yo No se si se dice así Pero El hace streaming También en twitch Y es de La compañía True Gaming La compañía True Gaming Una compañía Auspiciadora Un sponsor Que también Se dedican A eso Y adicional A hacer videos Por youtube Tienen su canal Lo pueden seguir También por Por youtube Lo pueden buscar Asimismo True Gaming Suben videos Lo pueden buscar En twitch Como true gaming También Y ahí Suben Diferentes Tipos De juegos También Así que Es bastante Bastante Chévere Y tenemos Nuestra primera Entrevista Con el El día 12 De septiembre A la 1 De la tarde Lo vamos a estar Entrevistando Haciéndole Parle Preguntas La entrevista Va a ser Totalmente En inglés Es un youtuber Americano Y va a ser Totalmente En inglés Vamos a tratar De hacer lo mejor Posible Para traducir Así que Nada chicos No se preocupen La gente Que son Seguidores Del programa Que son De habla Espanas No se preocupen Lo vamos a tratar De traducir Lo mejor posible Yo sé Que el broco Se va a encargar De eso Muy bien Y yo voy a hacer Como siempre Mi parte Muy importante En el programa Que es Tocar Un poco A la moral A la gente Bueno Nada Este Yo espero Que la estén pasando bien Que la hayan pasado bien Y nada Nos vemos en el próximo video Yo me voy a despedir Como yo mejor si hacerlo Y es de esta manera Yo soy Brokey Gamer Ustedes son los verdaderos gamers Y nos vemos en el próximo video Chao Pecau